Que papi, sirenitas, marisco, sushi y lunch bar Que pone el mejor ambiente con música en vivo Y este próximo 25 de junio Que presenta El Potro de Sinaloa Una vez a madrugada venía del barrio en una casa y escuchaba borrar El Potro de Sinaloa Ninguna lo preguntaba y la otra lo contestaba Llega Andeleno con sus mejores éxitos y corridos Este 25 de junio El Potro de Sinaloa Así de hablar su plebado Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Sirenitas, marisco, sushi y lunch bar 707 de la calle 12 en Deleno Yo me he forzado, yo he tolerado Para reservaciones y colectos Al 661-553-2052 661-553-2052 El mejor lugar para mariscos Sushi y música en vivo Sirenitas, marisco, sushi y lunch bar Que dará estremecer Con el Potro de Sinaloa ¡Gracias! ¡Gracias!